y comienza Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos sean todos bienvenidos a Radio Natividad la emisora católica del Táchira estamos en Súbele el volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis contentos como siempre porque cuando se proclama cuando se habla de Dios tenemos que estar alegres felices entusiastas y poder transmitir justamente lo que se quiere la idea que es motivar que levantar al caído ayudar aumentar la fe hacer subir la fe exactamente y así estamos pasando el momento de esta pandemia del COVID de otras enfermedades de problemas dificultades situaciones que se nos presentan en la vida hoy justamente hace rato lo comentaba en otro programa todos nos hemos caído y qué mejor ejemplo para analizar la vida porque a veces nos nos ocurren cosas y nos quedamos ahí tirados tirados y si alguien no nos levanta o o a veces hay que buscar una espátula para levantar a las personas que se cayeron y que no fueron capaces de levantarse porque les faltó fe porque había en diferentes situaciones y si llevamos toda la conclusión mismo Jesucristo se cayó pero Jesucristo y eso que tenía una cruz fuerte sobre sus hombros se levantó en unas ocasiones le le dieron como se dice la manito lo ayudaron y continuó continuó y ese Jesucristo que ayer se cayó hoy es el rey de reyes el señor de señores murió pero ahí no se quedó tampoco la película porque él resucitó resucitó al tercer día y todo esto es lo que nos tiene que animar hermanas y hermanos en este momento de situación que estamos viviendo yo sé que hay problemas quizás en este instante usted todavía no ha ni almorzado pero encomiéndese a Dios y también cuando hay tantos hermanos de repente usted irá a bueno yo no me preocupo porque yo ya almorcé no al contrario dele gracias a Dios arrodíllese porque en este momento usted está bendecido ya pudo almorzar cuando hay muchos hermanos y hermanas allá afuera que aún no lo han podido hacer encomendamos como siempre a todos nuestros hermanos de Afganistán por cierto que están pasando una situación muy difícil donde la oscuridad se quiere apoderar de todo donde la oscuridad les está haciendo daño pero van a escuchar noticias buenas en estos días sé que Cristo Jesús va a colocar su mano sanadora su mano y va a ayudar a que Afganistán lo logre superar este difícil momento igualmente quiero que oremos y pedamos mucho bueno por todas las mujeres por todas esas noticias tan tristes que vemos de las mujeres que no están como muy distantes de lo que vive nuestra mujer actual quizás la gente decía hay pobrecitas esas mujeres primero pues nunca hay que utilizar palabra de pobrecita no porque pero para que lo entiendan de lo que quiero decir esto también muchas cosas de las que vemos que están ocurriendo con esas mujeres allá aquí también la vivimos aquí también la hacemos a veces nos portamos con la mujer como lo peor la maltratamos le las maltratamos verbal y físicamente y hay momentos que yo sé que hasta una mujer le prefiere decir a esa persona preferiría que le pegue porque a veces la palabra gracias señora Zayda a veces una palabra duele más que un golpe a veces le dan un golpe y como que no como que ahí queda el golpe pero pero a veces hay palabras que hieren que llegan al fondo del corazón y lograr que se quedan allá en el fondo y a veces como difícil de de lograr sacarlas bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén realizamos sube lo volumen a tu fe también gracias a mis patrocinantes al sagrado corazón de jesús y al santísimo sacramento del altar usted quería saber quiénes patrocinan este programa el santísimo sacramento del altar que jesucristo vivo y presente en la eucaristía quien también lo patrocina el sagrado corazón de jesús con los primeros viernes la devoción al sagrado corazón de jesús y esas importantes esos importantes mensajes que que nos dejó donde esté expuesta mi imagen bendeciré las casas y los negocios las personas que vengan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos también recordando como siempre a mis formadores espirituales a monseñor raúl méndez moncada y al siervo don lucio estamos todavía celebrando el primer aniversario de el segundo aniversario de sube lo volumen a tu fe el pasado miércoles motivado que no había internet a otra serie de situaciones no pudimos sacar unos audios y hoy los vamos a compartir con todas y todos ustedes me acompaña la parte técnica la señora saida cárdenas buenas tardes señora saida la señora saida le envía a todas y todos ustedes un día esto va a tener aquí una cámara para para que ustedes también conozcan a la señora saida sé que luego van a hacer cola y afuera pero bueno no importa por aquí quienes habla rené silva certificado 33 mil 819 de la universidad central de venezuela todo lo que hago con la pasión con la inspiración del santísimo sacramento y del sagrado corazón de jesús tenemos dentro de poco los audios de mi amigo hermano el padre josé lucio tenemos al doctor luis hernández cronista de la ciudad y tenemos también muchos temas importantes vamos a hablar de cuando nosotros vamos por el camino pero nadie nos sigue porque será y también vamos a hablar de otros temas importantes vamos a disfrutar esta canción dice eres tú eres tú y se la vamos a dedicar a cristo jesús pero yo quiero que usted también se la dedica a su esposa se la dedica a su esposo se la dedica a su papá se la dedica a su mamá se la dedica a sus hijos eres tú el agua de mi fuente eres tú el fuego de mi hoguera así que vamos a decirle a cristo jesús gracias señor por ser tan bueno tan misericordioso gracias por ser el dios de israel gracias por ser ya ve nuestro dios eres tú señor y la vamos a disfrutar aquí en subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis subele volumen a tu fe con rené silva palabra oración y catequesis palabra oración y catequesis a través de radio natividad la emisora católica del táchira estamos felices estamos contentos porque aquí se habla de dios del rey de reyes del señor de señores aquí no colocamos a nadie delante de dios aquí el primero en todo es dios ya ve nuestro dios y yo quiero en este momento también enviarle mis saludos y a todos hermanos hermanas que están padeciendo difícil momento difícil momento por esto del covid también a quienes están pasando otras situaciones por otras enfermedades porque no solamente es el covid el que está nos está colocando tristes o nos tiene preocupados también hay otras enfermedades que que nos están colocando en situación de peligro y que a muchos hermanos y hermanas les los está alejando ya de este mundo así que vamos a orar por todos quienes están en el hospital central en las clínicas dispensarios medicaturas cdi también quienes están en sus casas guardando reposo si usted en este momento está escuchando allá en ese radiecito en su habitación donde sea simplemente le quiero decir algo hermana o hermano que usted no está sola que usted no está solo a su lado está cristo jesús él le quiere decir que le ama que tenga absoluta fe de que usted se va a mejorar y a toda su familia a todos los familiares de quienes tienen una persona en esta situación que tengan mucha fe al menos como la de un granito de mostaza estamos hablando del aniversario de sube la volumen a tu fe el pasado miércoles cumplimos dos años motivado que no había internet y otras situaciones que a veces se presentan pero que a veces sirven de experiencia porque es bravo cuando usted está en las cosas de dios y resulta que porque no hay internet usted comienza a mandar bueno a botar veneno y así ocurre a veces en nuestras vidas vamos a la iglesia leemos la biblia hacemos la obra santa hacemos el rosario pero nos ocurre cualquier tontería ahí se pasó el transporte o no sé qué más ya con eso hay no conseguí la el carro se me varó o tonterías y comenzamos a mandar eso sí pero palabras que lo que hacen es con las cuales ofendemos a cristo jesús tengo en línea mi amigo hermano el padre jose lucio león duque él actualmente es el párroco de la iglesia la catedral que por cierto el doctor mi amigo el doctor profesor cronista nos va a hablar de ella pero vamos a dejar de ese saludo que nos va a interpretar nuestro buen amigo el padre jose lucio león duque párroco de la iglesia de la catedral muy buenas tardes querido amigo rené silva felicitaciones por este aniversario de súbele volumen a tu fe un programa que ciertamente es diferente es diferente a los programas que nosotros solemos escuchar porque es un programa que sale de la experiencia de la vida es un programa que lleva pues una bandera que es la bandera del amor de dios es un programa que cuando nace pues justamente es para subirle el volumen el volumen a esa fe que a veces podemos tener apagada y por eso pues felicitamos felicitamos a rené por por esa constancia también esa constancia en el trabajo allí en radio natividad y le felicitamos que transmite transmite pues esa paz que tiene en su corazón y transmite sobre todo el deseo de poder hacer las cosas bien y recordando siempre le agradezco junto con mi familia pues que recuerde a mi papá siempre lo recuerda por ser su maestro uno de sus maestros junto con monseñor méndez mocada como como suele decir rené no mis grandes mentores no monseñor raúl méndez mocada con quien ha trabajado por tantos años y también mi papá con el que pudo compartir en la cofradía del santísimo sacramento del altar entonces por eso pues bueno muchas felicidades rené felicidades y seguir adelante seguir adelante en el nombre de dios recuerde que que siempre transmitir es la palabra de dios es algo que llena transmitir la palabra de dios es algo que realmente tiene tiene un valor muy grande y es el valor de poder llenar el corazón de tantas personas que necesitan no es fácil transmitir la palabra de dios pero si se puede no es fácil transmitirla de estos tiempos en los cuales pues mucha gente se aleja pero mucha gente se acerca y con subele volumen a tu fe pues se acerca al amor de dios a mucha gente así que que bueno siempre adelante señor red de silva mi hermano muchas gracias padre lucio que hermoso mensaje motivador y justamente si el siervo lucio que es el papá del padre lucio pues fue uno de mis mentores fue uno de mis formadores espirituales junto a monseñor raúl méndez moncada hace años me encomendaron una tarea y creo que hasta el momento pues ahí voy a veces también me caigo igual que ustedes a veces también yo también soy humano a veces también por eso cuando quería decirlo y aprovecho el momento de que de que siempre también necesito que ustedes oren en sus casas a todos los que servimos aquí en radio natividad en la casa de oración virgen maría jerusalén yo sé que al menos en cada programa de subele volumen a tu fe hay un hermano o una hermana que se convierte y eso a la oscuridad le molesta pero a mi señor jesucristo eso le alegra dice con uno solo que se convierta yo me alegro lo dice en su palabra dios y la oscuridad le molesta que uno le esté ayudando a a dios a pastorear su rebaño que una persona cada miércoles está convirtiendo y a la oscuridad al maligno eso le le fastidia y por consiguiente pues a uno se le comienzan a presentar muchos problemas muchas dificultades para que soltemos la toalla y para que digamos no vuelvo más o para rendirnos o para desanimarnos o para eso así que quiero que ustedes también los que son oyentes fieles de radio natividad y de subele volumen a tu fe que también cuando puedan me incluyan en sus oraciones yo siempre los incluyo a todas y todos ustedes vamos a continuar con más de esa celebración de el aniversario número 2 de subele volumen a tu fe y qué mejor que hacerlo con esta hermosa canción dedicada al poderoso de israel es dios ya ve nuestro dios y a quien le pedimos que bendiga nuestra querida patria venezuela estamos esperando señor que tú te manifiestes y estamos esperando que ayudes también al mundo entero por cierto en esto del aniversario número 2 de subele volumen a tu fe vamos a incluir ya tenemos una cantidad de canciones que vamos a agregar a la carpeta de subele volumen a tu fe y también vamos a agregar otras secciones entre ellas que se titula coloquémonos en los zapatos de justamente para que nosotros nos coloquemos en los zapatos de los demás de esto les estaré hablando más adelante voy a aprovechar que tengo ahí todavía a mi buen amigo hermano el padre josé lucio león duque que nos continúa hablando de su apreciación sobre el aniversario número 2 de subele volumen a tu fe y que dios todopoderoso le bendiga siempre rené siempre desde que inició su programa bueno desde siempre que usted ha tenido pues sus diversos programas en las diversas emisoras y toda su parte publicitaria no pues usted siempre ha querido pues hacer el bien a los demás hacer el bien a los demás y consumele volumen a tu fe que esperamos pues tenga larga vida y largos años gracias pues quieres eso que la gente pues le cambia el chip no como dice usted no le cambia el chip a la vida que a veces no es fácil que se no es fácil cambiar el chip es más fácil adaptarse a situaciones y seguir adelante y seguir así sin cambiar que otra cosa pero cambiar vale la pena cambiar vale la pena porque en estos momentos de los cuales se necesita tanto de dios pues justamente debemos volver volver a esos inicios de la iglesia donde los discípulos de jesús se caracterizaban por el amor miren cómo se aman entonces de repente hoy pues tenemos que cuestionarnos un poco y plantearnos un poco como es el amor de dios hoy en medio del mundo y como y como lo estamos viviendo por eso pues felicitaciones de nuevo señor rené no señor rené ya estamos ya adultos no y sobre todo pues le damos gracias por esa constancia suya que dios le bendiga que yo le bendiga a usted a radio natividad por permitirle también pues tener este espacio no cada cada miércoles allí al final de la tarde para subirle el volumen a tu fe siempre en las vísperas del jueves sacerdotal siempre tiene su programa antes del jueves donde se pide por los sacerdotes yo sé su gran amor por la iglesia y por el sacerdocio recordando pues a tantos sacerdotes que le han guiado y tantos sacerdotes que le han ayudado que dios le bendiga ahora sí que dios le bendiga muchos saludos para todos ustedes para todos nuestros radio escuchas y recuerden siempre súbele volumen a tu fe ya gracias padre lucio hermoso ese mensaje motivador y ese va también para todos ustedes que durante dos años continuos nos han seguido a través de radio natividad la emisora católica del táchira yo quiero que disfrutemos de un tema ya viene por dentro de poco el doctor cronista de la ciudad luis hernández que nos va a hablar por cierto de la catedral y mientras tanto vamos a buscar a alguien pero a quien buscamos usted irá en este momento de esta pandemia en este momento que uno no consigue a veces para comer en este momento que faltan las medicinas y que cuánta gente no tiene la pastillita de la atención la pastilla de lo más sencillo lo más básico esto que hacemos en este momento que hay otras enfermedades en este momento que que las parejas cada quien ha agarrado por su lado en este momento que las familias entre ellas mismas se odian en este momento que hay situaciones adversas en este momento de lo que acaba de ocurrir en haití de ese terremoto de más de siete grados donde van casi dos mil hermanos hermanas que fallecieron donde hay más de siete mil heridos de lo que está pasando en afganistán de lo que está pasando en nuestra querida patria venezuela qué tenemos que hacer a quién buscamos aquí les voy a decir a quién vamos a buscar sólo tenemos que buscar al rey de reyes y al señor de señores a nuestro señor jesucristo vivo y presente en la eucaristía y al sagrado corazón de jesús yo los invito y a seguir de ustedes de de cuerpo entero las enseñanzas que nos está dando este buen amigo y buen católico rené silva y esas pues las palabras de cristo las enseñanzas de cristo a través de radio natividad entonces procuremos seguir muy al pie de la letra esas grandes enseñanzas que nos servirán para nuestra vida religiosa y nuestra vida moral y nuestra vida católica ojalá y sigamos pues las enseñanzas las enseñanzas que nos da el buen amigo rené silva estamos escuchando radio natividad la emisora católica del táchira qué significa para usted radio natividad una bendición de dios cuántas personas no se han logrado animar convertir en este proyecto que se llama radio natividad por eso estamos contentos felices hoy aquí también en esta celebración del segundo aniversario de subele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis tengo en línea a mi buen amigo profesor doctor cronista de la ciudad luis hernández mi estimado profesor hola rené buenas tardes buenas saludos a usted a la señora saida y a los oyentes de radio natividad muchas gracias con todo gusto vamos a hacer un comentario sobre la construcción de la iglesia catedral de san cristóbal si es la primera el templo más antiguo que tenemos en esta ciudad capital la primera ermita de la villa fue construida allí al este de la plaza mayor de eso no hay datos rené nosotros desconocemos los datos de san cristóbal en documentos anteriores a 1800 aproximadamente no hay documentación de eso pero allí fue el sitio donde se construyó porque cuando el fundador crea la billeta siempre se establece la iglesia en la casa de gobierno la cárcel y el cementerio entonces todo se hizo alrededor de lo que es hoy día la plaza juan maldonado los datos más antiguos se remontan a 1869 cuando el presbítero jose concepción acevedo fue nombrado párroco de este templo que se llamaba templo matriz de san cristóbal y luego templo matriz de san sebastián eso es catedral con el nacimiento de la diócesis en 1922 en vista del ruinoso aspecto del viejo templo que debió ser una choza de paja del siglo 18 entonces ese el párroco jose concepción acevedo decidió levantar otro pero tenía que pedir permiso al obispado en mérida pero el terremoto del 18 de mayo de 1875 acabó con esa precaria construcción entonces se levanta una capilla de emergencia que se llamó otra se llamó capilla de los dolores al lado de donde quedaría la definitiva acevedo comienza a construir los grandes paredones con sólidas y profundas bases que son las mismas bases de hoy día él muere en 1891 y el párroco josé trinidad colmenares continúa esos trabajos prosiguiéndolo el presbítero esequil agriano en 1893 el monseñor jesús manuel jauregui en 1898 hasta la llegada del vicario felipe rincón gonzález en 1899 que les he comentado que en 1916 pasó a ser arzobispo de caracas durante años la lenta construcción de la actual catedral fue efectuándose con el aporte de feligreses en bazares que se hacían para tal finalidad y comenzó a llamársele el templo matriz de san sebastián a fines del siglo 19 en con gonzález hizo el techo de la estructura colocó las puertas adquirió bellos ornamentos el domo fue diseñado por el ingeniero y arquitecto rafael seijas seijas cook en 1916 y actuaron como constructores los maestros ruperto eugenio prato eso se puede obtener de los documentos de prensa de esa época en el año 16 reitero rincón gonzález fue nombrado arzobispo de caracas y uno de sus sucesores el vicario acasio chacón quien luego sería arzobispo de mérida logró la adquisición de la casa cural y la realización de la primera torre con la erección de la diócesis de san cristóbal fue elevada a catedral por el papa pio undécimo recibiendo al primer obispo tomás antonio san miguel en 1923 siendo párroco joven el padre primitivo galavís y haría grandes aportes en su mejora entonces llegamos hasta allí en esa historia rené diciendo que los documentos más antiguos son de 1869 que se levantó una primera estructura que se vino abajo con el terremoto de 1875 pero josé concepción acevedo a quien se le deben esas bases hizo ese trabajo muere en 1891 lo sigue haciendo josé trinidad colmenares efequiel arellano jesús manuel jaurigui hasta la llegada de felipe rincón gonzález en 1899 la iglesia catedral que conoce tomás antonio san miguel es aún una estructura inconclusa de la cual hablaremos el venidero miércoles dios mediante muchas gracias mi estimado profesor cronista de la ciudad y donde más nos podemos informar de todo lo que tiene que ver con la historia de nuestra iglesia profesor todos esos aspectos se consiguen en las páginas en facebook cronista de san cristóbal y en twitter arroba cronista piso ssrn a usted un cordial saludo a la señora zayda a todos los oyentes de rayo natividad muchas gracias profesor doctor cronista de la ciudad luis hernández que nos deja siempre cada miércoles en su volumen a tu fe enseñanzas que tienen que ver con nuestra iglesia católica los personajes todo lo que tiene que ver y que tenemos que conocer nosotros porque es que a veces se nos habla de monseñor san miguel y no sabemos quién fue monseñor marco tuilo ramírez roa no sabemos a veces ni cómo se llama nuestro obispo a veces nos hace falta en realidad investigar conocer más amar más a nuestra iglesia amarla cuidarla respetarla y animar a cada uno de nuestros sacerdotes de nuestros pastores y de todo este proyecto hermoso creado por cristo jesús en nuestra fe católica vámonos ya con música y qué mejor que hacerlo de la siguiente manera recuerde que los temas por leyes o políticas de youtube no los podemos colocar por eso es que cuando ustedes más tarde van a escuchar el programa sólo escuchamos se sintoniza la voz pero las canciones youtube tiene derecho derecho de autor todo eso y para nosotros aquí en radio natividad lo respetamos la canción lleva por título esta es una canción por cierto para que cuando usted le ocurra algo en lugar de maldecir tenemos que bendecir y dejar que en todas las situaciones sea dios quien haga la justicia no ponernos nosotros a buscar justicia ni a maldecir ni a renegar ni nada por el estilo escucha esta canción porque tiene un bello mensaje subele volumen a tu fe con rené silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de radio natividad y subele volumen a tu fe claro que sí los niños los adolescentes todos formamos parte de radio natividad la emisora católica del táchira en este momento pues subrayamos esta parte para que los niños también capten de que ustedes son parte importante para nosotros de que queremos que dios les bendiga que los cuide que los anime que los proteja de tantos males de tantos peligros que los aparte de la maldad de tanta maldad que acecha al mundo hoy en día y por supuesto también que los proteja en este momento de esta pandemia esta hermosa canción que la disfrutamos la interpreta el señor juan luis guerra quizás muchos a veces dirán no pero como él como que está tema para que lo tenga muy claro en este momento es realizado con puras citas bíblicas aquí no es nada sacado de por allá ni de la oscuridad ni de nada por el estilo ni de un juego de dominó nada nada que ver todo el tema fue construido con citas bíblicas y a qué voy y lo decía hace rato fue que ya se me estaba montando el tema de que muchas veces cuando alguien nos hace daño hasta forma parte de una relación de hasta las relaciones de pareja que una el hombre se va deja la mujer por otra o la mujer se va deja el hombre por otro ocurren tantas cosas tantas personas que le dañaron su integridad tantas personas que le robaron tantas personas que lo bueno uno dice pero señor que hago con esta persona que 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 es aliada de la oscuridad y simplemente el el punto es que hasta cuando dos personas que se casaron y deciden con el tiempo separarse después usted le nombra a uno le nombra la otra o la otra le nombra el uno y lo primero la actitud es ese señor no me hable hágame el favor aquí no me hable de ese señor porque y van a la iglesia y quiero hacer un paréntesis porque estos días varios hermanos de otras religiones nos 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 escuchan y cuando uno habla porque siempre lógico la emisora católica del táchira y siempre enfocamos todo al católico porque la gente dice ay pero qué tanto que va a misa ay pero qué tanto que hace el rosario ay pero qué tanto que hace la hora santa ay pero qué tanto que hace los primeros viernes ay pero qué tanto que tanto que tanto y qué tanto pero resulta que también tenemos que colocar en esa lista de tanto porque para toda la medicina es por igual de qué tanto que hace no sé qué más pero también esto va para el que para el que lee la revista talaya esto va para el que va al culto esto va para el que se congrega esto va para el que va a otras religiones o otras alas de religiones para no profundizar porque no quiere uno caer en el punto de ofender y resulta que la mejor fórmula cuando nos pasan situaciones que consideramos que alguien nos ha hecho daño grave es dejar todo en manos de cristo jesús pero nosotros que estamos detrás buscando al rey de reyes al señor de señores cuando nos ocurre algo lo primero que acudimos es a las palabrotas bueno la palabra más barata no sé ustedes imaginarán la una de las más comunes no pero eso no tiene que ser así tenemos que dejar justamente como dice la canción en manos de dios y por eso no más maldiciones por eso no más renegar ni envenenarnos ni no me hable de esa señora o esa persona no la quiero volver a ver no usted tiene que dejar todo en manos de cristo le hizo daño a usted no se preocupe usted tiene a su mejor protector al verdadero no al bueno a dios allá ve nuestro dios único rey de reyes y señor de señores así que no más maldiciones no más más cosas que lo que hacen es que enlodan nuestro corazón y lo van alrededor colocando esto lo digo para los que nos ven a través de youtube más tarde el corazón alrededor le vamos colocando larvas cosas que lo van contaminando y cuando vemos a ver estamos ya sumergidos también en el camino de la oscuridad así que y justamente la canción dice no te mortifiques porque yo le envío mis avispas para que lo piquen y en este momento usted colóquele las quejas a dios a él es al que hay que colocarle las quejas dígale en este momento mire señor tal persona me hizo daño de esta manera pero dígaselo bien hablando de hijo a padre de padre a hijo dígale señor yo te quiero comentar esto que me pasó mire fíjese que en mi trabajo trabajé tanto tiempo y no me no me pagaron tal persona me yo le pagué algo y no me lo entregó tal persona este yo le confié mi familia y mire lo que hizo y así sucesivamente colóquele las quejas siéntese en las piernas de cristo jesús en este momento y colóquele las quejas como lo hace un niño de 2 3 4 5 años cuando le dice a su mamá o a su papá mire mamá saida me pegó entonces usted y al igualito a cristo jesús y al señor yo le quiero colocar las quejas de lo que me está pasando en mi vida no sé si ya o hay oportunidad de ir ya prácticamente nos tenemos que ir bueno pasó la hora volando tenía otros temas pero bueno hoy como siempre le pedí en inspiración al santísimo sacramento del altar al sagrado corazón de jesús que son mis patrocinantes por supuesto también al espíritu santo que es otro patrocinante grande de subele volumen a tu fe y también pues le pido a nuestra madre la virgen maría en la vocación de jerusalén y también de guadalupe que pues ella interceda también para que todo sea así para que lo que usted necesita escuchar este ser usado por dios para que muchos hermanos y hermanas se animen en este momento que pasamos tanta situación difícil en este momento cuando escuchamos tantas cosas que en lugar de animarnos no desalientan yo le digo no hermano todos nos hemos caído comenzando por cristo jesús se cayó se levantó que murió pero resucitó y él está con nosotros y él nos entiende más que nadie todo lo que hacemos bajo la bendición del dios israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén gracias a mis patrocinantes al santísimo sacramento del altar que es jesucristo vivo y presente en la eucaristía al sagrado corazón de jesús la devoción a los primeros viernes también al espíritu santo que desde el inicio cuando leemos el génesis dice y todo era oscuridad y el espíritu de dios revoleteaba y dijo hágase la luz por eso tenemos que encomendar todo lo que hacemos siempre también al espíritu santo y como lo decía nuestra madre la virgen que intercede por cada uno de nosotros en nuestras necesidades me acompañó en la parte técnica la señora zayda cárdena gracias señora zayda por todo le doy las gracias mi amigo hermano el padre jose lucio que se tomó la molestia de dedicar un tiempo para estos mensajes de de salutación de aniversario tampoco no podíamos dejar pasar el aniversario como si nada y siempre le digo algo antes de concluir las cosas buenas también hay que promocionarlas es que a veces nos hemos encasillado solamente en en lo malo es que hay que llovió es que me mojé es que no sé qué más es que me pasó esto ahí fue que compré un 20 kilos de papa y me salió una papa mala o sea no tenemos que comenzar es actuar a buscar a cristo jesús a decirle gracias señor por tantas bendiciones que tú nos das nos sintonizamos el otro miércoles aquí en subele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis quienes habló rené silva como siempre con mucha alegría pasión y recuerde que nos puede sintonizar a través de youtube y seguir en arroba subele volumen a tu fe desde ya nos preparamos para un próximo programa dios los bendiga